¿Podrían las gemas del infinito saciar el hambre infinita de Galactus? Pues bien, esto ya ocurrió una vez en un cómic, ahora os cuento. Resulta que Galactus reunió las gemas del infinito para así tener el poder suficiente para saciar su hambre. Sin embargo, el propio Thanos le advirtió de que estaba siendo manipulado. Y así era, y es que una entidad que estaba en otra dimensión conocida como el hambre lo estaba manipulando para que con las gemas sin querer pudiera abrir un portal y esta terrible entidad pudiera entrar en nuestro universo. Bueno, en el suyo, en el 616. Gracias a Dios lo detuvieron a tiempo, pero esto sirvió de escarmiento a Galactus para que no volviera a utilizar las gemas del infinito. Ahora bien, ¿Hubieran podido saciar su hambre? El caso es que hace unos cuantos años descubrimos que si Galactus moría de hambre, liberaba una entidad conocida como Abraxas, que era peor que él y que puede destruir incluso el multiverso entero. De hecho, Abraxas lo primero que hizo cuando se liberó fue matar a las contrapartidas de Galactus del resto de universos. Sin embargo, se cree que Galactus sí que hubiera utilizado de otra manera las gemas. ¿Por qué? Porque cuando fue la forma del Lifebringer, del dador de vida, que era todo lo contrario a lo que era ahora, que no tenía ese hambre, sino que podía crear vida, lo que intentó, atención Galactus, fue volver a la vida, devolver a la vida a todos aquellos planetas que había destruido anteriormente. Al menos lo intentó. Con las gemas del infinito es muy probable que lo hubiera conseguido, o al menos ir creando planetas para írselos jalando y que no hubieran estado habitados, ya que él se alimenta de esa energía.